Música Cuantas veces tengo que repetirte que no me vuelvas a llamar Desde el día en que te conocí, el tibre no dejó de sonar ¿Qué chollo para verte esto? Me pregunto una vez más ¿Qué chollo para verte esto? Que no puedo descansar Si me quieres de verdad, no llames más Si me quieres de verdad, no insistas ya Si supieras lo que estoy pensando, cuando te veo volver Mi paciencia se está terminando, fíjate ya de una vez ¿Qué chollo para verte esto? Me pregunto una vez más ¿Qué chollo para verte esto? Que no puedo descansar Si me quieres de verdad, no llames más Si me quieres de verdad, no insistas ya Música Cuantas veces tengo que repetirte que no me vuelvas a llamar Desde el día en que te conocí, el tibre no dejó de sonar ¿Qué chollo para verte esto? Que no puedo descansar Si me quieres de verdad, no llames más Si me quieres de verdad, no insistas ya Si me quieres de verdad, no llames más Si me quieres de verdad, no insistas ya Música 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 Gracias.